Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento para ti Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Eres para mí El espejo que da su reflejo En toda la vida Tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Para mí Y para esto Que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Me lo ha dicho el viento Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Eres para mí Eres para mí Eres para mí Yo soy Para ti